Este camellón está ubicado en el Cacerío de la Esmeralda, municipio de Cereté. Una población que podría sufrir una inundación de consecuencias mayores si no le prestan atención a esto que está ocurriendo. Poco a poco, lentamente, el barranco se está yendo. Se lo está llevando el río y la comunidad sufre. Hoy podría quedar incomunicada, pero no solamente eso, sino que el río podría meterse e inundar a vastas regiones del municipio de Cereté. Una vasta región del municipio de Cereté está en riesgo de ser inundada por el río Sino luego de que un camellón en el Cacerío de la Esmeralda, que sirve de vía, empezó a ceder. Bueno, el clamor de nosotros es que, por lo menos, la administración municipal, departamental, nacional, que por favor se ponga la mano en el corazón y se den cuenta que la Esmeralda existe. La Esmeralda está completamente abandonada. Estamos sufriendo desde hace muchísimos años con la erosión. Denuncian campesinos del sector que el barranco comenzó a mostrar grietas el sábado y fue cayéndose poco a poco, como si fuera un castillo de naipes. Nosotros no esperábamos eso, porque eso fue una rajita pequeñita que comenzó. El sábado, como a las 10 de la noche, eso se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo. Y como a las 10 de la noche, se plomó, se fue abajo. La comunidad, en medio de la angustia, cerró la vía y pide que alguna autoridad llegue y tome una decisión rápida, que evite una tragedia antes de que el río rompa por la parte erosionada. Toda vez que el río se encuentra abajo y que la ribera se desplomó unos 60 metros, lo raro de esto es que no fue en una curva, es en una recta, y el camellón no está compactado. Lo que se encuentra en la parte de abajo es una arenilla y todas las personas que están allí corren el riesgo inminente de que ahora que el río vuelva a crecer, pueda inundarse. Si el camellón cede ante la corriente, el río, son varias las poblaciones que se verían afectadas con inundaciones, como sucedió en el año 2011.